Desde el primer llanto hasta las primeras risas, cada momento en la vida de un bebé es un paso hacia un nuevo descubrimiento. Pero hay un hito que todos esperamos con ansias, el momento mágico en que dicen su primera palabra. En este video repasaremos un poco acerca del proceso del desarrollo infantil para explorar las primeras palabras que comúnmente pronuncian los bebés. Así que si quieres descubrir si tu bebé está dentro de las estadísticas de los estudios, prepárate y ponte cómodo. Escuchar a tu bebé decir sus primeras palabras es un momento que todos los padres esperan con ansias. ¿Pero a qué edad se espera que esto ocurra? ¿Qué pasa si el tiempo pasa y tu bebé aún no comienza a hablar? Estas dudas son muy normales sobre todo si eres padre o madre primeriza. Lo primero que tienes que entender es que cada bebé es diferente y los tiempos de inicio del manejo del lenguaje pueden variar significativamente de un bebé a otro. Sin embargo, existen diversos estudios que pueden dar una indicación promedio de los tiempos de desarrollo cognitivo, motriz o lingüístico de los bebés, tal como es el caso de la tabla Haysal-Gervant, la cual es el resultado de una investigación liderada por el neuropediatra español Emilio Fernández Álvarez, a partir de una muestra poblacional de más de 2.500 niños. Esta investigación arrojó que el 95% de los bebés comienzan a pronunciar sus primeras sílabas poco después de cumplir el octavo mes de vida, y las primeras palabras diferenciables pueden venir entre el decimoprimer y el decimotercer mes, aunque existen bebés que comienzan a palabrear tan rápido como el cuarto mes o tan tarde como los 18 meses. ¿Pero cuáles suelen ser estas palabras? Primero, debemos entender un poco el ciclo natural de aprendizaje por el cual atraviesan la gran mayoría de los infantes desde el momento de su nacimiento. En los primeros tres meses, la única forma de comunicación de los bebés es a través del llanto y los gestos, que muy pronto se acompañan de las primeras sonrisas. Se ha demostrado que a partir del tercer mes, el bebé comienza a descubrir sus propios sonidos y pronto le hará gracia escucharse a sí mismo. Hacia el sexto mes, la mayoría de bebés comienzan a balbucear, lo cual es el aviso anticipado de que el comienzo del habla está a la vuelta de la esquina. El balbuceo no es otra cosa que tu bebé intentando comunicarse contigo, pero debido a que aún no tiene pleno dominio de su lengua y paladar, no consigue articular adecuadamente ninguna palabra. Los bebés estructuran sus primeros sonidos siempre a partir de la imitación, y aunque aún no pronuncien sus primeras palabras, ya tienen la capacidad de entender parte de las cosas que los padres les comunican y esto se basa en la gesticulación, por ejemplo, cuando alzan la ceja cuando algo les sorprende, o cuando sonríen enseñando las encías cuando están contentos. El balbuceo más común presentado por los bebés hispanos consiste principalmente en la pronunciación difusa de las sílabas mu y ba, en donde suelen repetirlas hasta dos veces. A partir del octavo mes, tu bebé comenzará a reemplazar estos balbuceos y otro tipo de sonidos por sílabas más concretas como da, ga y ma. Por momentos creerás oír algo que suene parecido a mamá o papá, pero podrá ser solo mera coincidencia mientras practica con estas sílabas. Estudios sugieren que es en este mismo tiempo en que los bebés comienzan a entender lo que es una prohibición, por lo que comenzará a asociar el sonido de la palabra no a este concepto, y hacia el noveno mes comenzará a reconocer su propio nombre. Antes de continuar no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. En cuanto al lenguaje corporal se refiere, es hacia el décimo mes donde esperarás que tu bebé comience a saludar con la manita o a expresar rechazo moviendo la cabeza. Recordemos que las primeras palabras pronunciadas por un bebé es producto de la imitación. Esto es importante ya que será condicionado por el entorno. Las primeras palabras que pronuncian los bebés serán las que sus padres más repitan en su presencia. Por lo general, los papás y las mamás suelen comunicarse de forma similar con sus bebés durante los primeros meses de vida. Por esta razón no es de extrañar que en conjunto los bebés tiendan a pronunciar por primera vez las mismas palabras. Normalmente a cumplir el año de edad es cuando aparece la primera palabra estructurada dicha por el bebé, aunque un buen porcentaje de bebés pueden pronunciarla antes de cumplir el año. Esta generalmente es mamá, papá y nene o bebé, quizás porque está condicionado a que los padres insisten en que así sea. También están otras palabras de trato familiar como yaya y tata. Se cree que aunque los bebés no saben exactamente el significado de sus primeras palabras, muy pronto comenzarán a comprenderlas por asociación. También están entre el repertorio de primeras palabras las relacionadas con la alimentación, como agua, vive, de biberón, pan, etc. Aunque es probable que no las pronuncien de manera perfecta, por ejemplo, que digan agua o ata en vez de agua. Palabras asociadas con una necesidad también estarán entre las primeras, como dame, ven, ten y quiero. Hacia el año y medio de edad ya se han incorporado más palabras en el vocabulario de tu bebé y aunque aún no logran estructurar una frase completa, suelen pronunciar una palabra para resumir lo que quieren decir. Por ejemplo, si dicen guaguau que por onomatopeya puede referirse a un perro, puede significar quiero jugar con el perro o tráeme el perro, simplemente veo un perro o incluso llévate al perro. También hacia esta edad es que comienza el uso masivo de la palabra no. En esta fase de primeras palabras son muy comunes las abreviaciones debido a que encontrarán un poco difíciles de pronunciar palabras largas, por ejemplo, en vez de decir juguete dirán guete o dirán oche en vez de coche. Se ha observado que hacia el mes 20 los bebés comienzan a combinar dos palabras y comienzan con el uso de los pronombres. Es aquí el momento en que su cerebro comienza a adecuarse para la estructuración gramatical primaria y para cuando cumpla dos años y medio ya estará en capacidad de armar frases de tres palabras y contar hasta dos. Y en un par de meses más, alrededor del tercer año de edad, comenzará a emplear y conjugar el verbo ser y a responder de manera coherente a las preguntas que se le hagan. De esta manera comienza un perfeccionamiento acelerado del lenguaje de modo que al cumplir el cuarto año de edad, su modo de estructurar la gramática ya es parecido al de un adulto. Sin embargo, como mencionábamos en un principio, estas etapas pueden variar en cada bebé y puede que algunos incluso se salten algunas de ellas. Pero si crees que tu bebé se está demorando en decir su primera palabra, debes actuar y no ignorar el problema. Para esto, lo más recomendable es que acudas al pediatra y le expongas el caso de manera que él determinará si es necesaria la intervención de un terapista de lenguaje o un fonaudiólogo. Recuerda que nunca es tarde para poner a tus hijos en un tratamiento para corregir estas demoras del uso del lenguaje. Las recomendaciones de los expertos señalan siempre que hay que hablarles mucho a los bebés, a fin de estimular el lenguaje incluso contarles todo lo que está pasando a su alrededor. Por ejemplo, mamá te va a cambiar el pañal. Y es siempre importante hablarles claro y nunca a sílabas o palabras a media lengua intencionales. Es muy conveniente que leas libros con tu bebé. Los libros ayudan a provocar a que el infante se anime a hablar, ya que las ilustraciones lo emocionarán y querrá contarte lo que ve en los libros. También debes estimularlo con canciones y juegos, ya que los medios audiovisuales son perfectos para despertar las ganas de interactuar con el entorno y esto creará la necesidad de expresarlo. Por último, no olvides siempre escuchar a tu bebé, incluso si no le entiendes muy bien al principio. Es muy importante que se sienta siempre escuchado y esto creará la confianza necesaria para que se atreva siempre a comunicarse de cualquier forma. ¿Y a qué edad aprendió a hablar tu bebé? Cuéntanos de tu experiencia como padre en los comentarios o la de cualquier familiar que haya pasado por este proceso. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!